Todo depende de lo que creas. Cree en ti. Tú eres la estrella de tu propia vida. Todo lo que no decidas tú, otros lo decidirán por ti. ¿Estás vivo o solo respiras? ¿Estás vivo o solo respiras? ¿Estás vivo o solo respiras? Estás vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y tú bailas luego. Antes de irnos, quiero transmitirte algo que es muy importante. Tú eres una persona importantísima en el mundo de la danza. Desde hace mucho tiempo, en España y de manera internacional, para nosotros ha sido un honor que formes parte de la familia de The Dancer. Gracias. Gracias a usted.